Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche para celebrar el 38 aniversario de nuestro Banco Crédito. Estamos muy contentos por compartir estos momentos con todos ustedes que representan a las entidades de carácter social de nuestra ciudad. Además, quiero agradecer al equipo de trabajo que componen el Banco de Gestión para llevar adelante la filial a través de nuestro modelo integral de gestión. Buenas noches a todos. En primer lugar, les agradecemos la presencia de todos ustedes. Bueno, el Consejo de Administración de nuestro Banco decidió, entre otras acciones, festejar nuestro 38 aniversario junto a las entidades de la economía social, con las que compartimos no solo 38 años de trabajo en común, sino también valores y principios. El viernes 16 de marzo de 1979 dejaron de operar 44 cajas de crédito cooperativas y tres días más tarde, el lunes 19, abría sus puertas un banco formado por la fusión de aquellas. Este cambio planteó un desafío fundacional, adecuarse a los requerimientos económicos y políticos del momento, preservando la genuina naturaleza cooperativa de la nueva entidad. El reto era demostrar, a contramano de los valores que la dictadura cívico-militar imponía, que eficiencia y participación democrática no eran incompatibles. Esta idea quedó claramente expresada en el discurso inaugural del primer presidente del banco, el señor Néstor Garibaldi, que dijo aquel 19 de marzo Tenemos la obligación de demostrar que existe otra forma de ser banco, que el crédito puede y debe ser entendido como un servicio, que debe ser orientado hacia los sectores productivos y creativos de servicios. Tenemos que demostrar que hay otras motivaciones que hay otras motivaciones que hay otras motivaciones que el lucro, capaces de movilizar a las personas. Tenemos que demostrar que la eficiencia y la democracia no son expresiones incompatibles en la medida en que cada uno sea plenamente consciente de cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y terminaba diciendo, nada debemos temer en la medida en que sepamos ser respetuosos de nuestros principios.